Vamos a resolver el ejercicio 16 de la guía BM1-BP2 de la UTN de Facultad Regional de Buenos Aires. Nos pide que encontremos la ecuación de una recta que pasa por el punto A364, dice que corta el eje Z y es paralela al plano de ecuación pi X-3Y más 5Z-6 igual a 0. Y en una segunda instancia tenemos que calcular la distancia, ¿bien? Pero primero busquemos la recta. Entonces, antes que nada vamos a hacer un esbozo de la situación, ¿bien? Es decir, tenemos una recta cuya ecuación no conocemos y queremos buscar. Hay un plano que es paralelo a la recta, llamémoslo tal y como dice la consigna, pi. Nos dicen que la recta corta el eje Z, es decir, supóngase que el eje Z viene ahí. Algunos se imaginarán, pero ¿por qué no lo haces así paradito? No importa, yo estoy haciendo un esbozo, no estoy, digamos, sujeto a una orientación del espacio, ¿bien? Es un esbozo. Entonces, sé que corta acá, en este punto, pero no me dice dónde. Sin embargo, yo sé que todo punto del eje Z cumple que X vale 0, que Y también vale 0, y la coordenada en Z, como no la conozco, simplemente voy a poner Z, ¿bien? Y ese punto lo voy a llamar P, ¿ok? El punto de acá. Y también pasa por un punto que sí conozco y lo llamamos A, ¿bien? Entonces, en principio, como me dijeron que la recta es paralela al plano, ahí yo tengo que avivarme de entrada de usar que el vector director de la recta es perpendicular al vector normal. Es decir, el vector normal del plano viene así. Y un director, por ejemplo, podría ser este vector de aquí. El vector PA. ¿No es cierto? Entonces, como sé que son perpendiculares, ¿eso qué implica? Condición de perpendicularidad. Producto escalar, igual a 0. ¿Bien? Entonces, voy a utilizar esto a ver si puedo averiguar cuánto vale este valor de Z, que no lo sé. ¿Bien? Entonces, el director dijimos que vamos a usar el vector PA. Entonces, vamos a construirlo. El vector PA va a ser A menos P. Entonces, simplemente hacemos los cálculos. A es 3, 6, 4, menos P, que es 0, 0, Z. Entonces, haciendo las cuentas, nos queda que el vector PA va a ser 3, 6, 4, menos Z. Muy bien. Ya tenemos el vector PA. Ahora, utilizando esto, vamos a plantear que el producto escalar tiene que ser igual a 0. Fíjense que la ecuación del plano que a mí me dieron es X menos 3Y más 5Z menos 6 igual a 0. Por ende, su vector normal, recordemos que son los componentes que multiplican a las variables, sería 1 menos 3, 5. Entonces, ahora estamos en condiciones de utilizar estos dos elementos en el producto escalar. Y nos va a quedar que 3, 6, 4, menos Z, es decir, el vector PA, escalarmente con 1, menos 3, 5, que es el vector normal, debería dar 0. Entonces, vamos a forzar el valor de Z para que eso suceda. Entonces, esto nos va a quedar 3, menos 18, más 4, menos Z por 5, que daría 20, menos 5Z. Al igualar a 0, obtenemos el valor de Z. Entonces, nos va a quedar 3, menos 18, más 20. Esto nos va a dar 5. 5, menos 5Z, es igual a 0. De donde sacamos que Z vale 1. Entonces, ahí sabemos por dónde que se está cortando. Y, en definitiva, más que nada, lo importante es que sabemos que el vector director, que habíamos tomado el vector PA, el vector director ahora va a ser 3, 6, y 4 menos Z, pero como Z vale 1, va a dar 3. Bien. Entonces, ahora, gracias a que conocemos este vector director, podemos escribir la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, ¿cómo la escribíamos? Vectorialmente. Son todos los X y Z que pasan por. Punto de paso vamos a utilizar A. O mejor todavía, vamos a utilizar este punto como punto de paso, ¿sí? El punto P. 0, 0, 1. Más lambda por el vector director, que va a ser 3, 6, 3. Ahora, los que estuvieron mirando mis videos, sabrán que yo tengo una obsesión por reducir o simplificar los vectores normales y directores. Es decir, a mí no me importa el tamaño del vector director, sino sus componentes. La relación entre sus componentes. Su tamaño no. Entonces, lo voy a simplificar. Voy a dividir todo por 3. Entonces, si divido todo por 3, ¿cómo me va a quedar este vector director? En vez de 3, me va a quedar 1. En vez de 6, al dividir por 3, me queda 2. Y en vez de 3 aquí, me va a quedar también 1. ¿Ok? Entonces, me quedo con esta expresión, que es bastante más sencilla. ¿Bien? Esta va a ser la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué más me pide? Una vez que tengo la ecuación de la recta, la distancia de la recta al plano. Entonces, cuando queremos escolar distancia de recta a plano, vamos a eliminar esto, ya no lo necesito. Bien, aquí tenemos el punto P. La distancia entre la recta y un plano, si son paralelos, es la misma que si yo tomo cualquier punto de la recta y calculo la distancia de punto al plano. Puedo tomar el punto que yo quiera, la distancia es siempre la misma. ¿Ok? Entonces, yo voy a tomar el punto P. Y voy a calcular la distancia entre P y el plano porque es equivalente. Entonces, voy a decir que la distancia entre la recta y el plano P es exactamente la misma que la distancia entre el punto P y el plano P. Y recordemos que una formulita de distancia de punto plano era AX0 más BI0 más CZ0 más D dividido la norma del vector normal. ¿Qué es X0, Y0 y Z0? Son justamente las coordenadas del punto P. ¿Quiénes son A, B, C y D? Bueno, son las componentes del plano. Entonces, simplemente vamos a reemplazar ahora. ¿Ok? Entonces, esto quedaría 1, que es el valor de A. Fíjense que están aquí. Aquí las pueden ver, las componentes 1, menos 3 y 5. Por X0, que va a ser 0. Recuerden que estamos utilizando el punto P, que está aquí. Entonces, seguimos. Menos 3 por 0, más 5 por Z0, que va a ser 1. Más D, que vale menos 6. Así que aquí vamos a poner menos 6. ¿Ok? Me quedó medio feíto, así que lo vamos a corregir. Menos 6. Eso en valor absoluto. Y tenemos que dividir por la norma del vector normal. El vector normal es, recuérdenlo, estaba aquí. 1 menos 3, 5. Entonces, va a ser la raíz cuadrada de 1 más 9 más 25. Es decir, la suma de sus cuadrados. ¿Ok? Vamos a ver cómo va esta distancia. En principio, el numerador, fíjense que esto se cancela. Y queda 5 por 1 menos 6, que da menos 1. Y en valor absoluto da 1. Y abajo me queda la raíz de 35. ¿Ok? Esto también se puede racionalizar y escribir como raíz de 35 sobre 35. ¿Bien? Pero en definitiva vamos a ver cómo escribir la respuesta, así nos aseguramos de que esté bien. Bueno, no, no la racionalizó. La escribí así, pero está bien. ¿Ok? Y lo que a muchos preocupan es la solución de la recta. ¿Ok? Fíjense que como punto de paso utilizo el 3, 6, 4. Ese es el punto de paso que utilizó. O sea, utilizó el punto A. No hay problema, yo utilicé el punto P. Y el vector es 1, 2, 1. Y aquí como vector, 1, 2, 1. Así que está bien también. ¿Ok? Bueno, hasta el próximo video.